La guía señalización UNAL corresponde a los lineamientos estratégicos de la política de comunicaciones UNAL, definir y generar una institucionalidad de la comunicación de carácter nacional y corporativo. La señalización es un aspecto importante del habitar de los espacios y del vivir de la comunidad. Además de todo, la parte funcional que tiene que ver con el recorrido, con el vivir los espacios, con el obtener información preventiva de datos, en fin, es también parte importante de la identidad visual de los espacios mismos y de la institución. En la universidad por tradición, en todas las organizaciones, el tener, el dar una necesaria información de demarcación, de orientación, pues es algo que se hace y muchas veces se genera de manera espontánea. Digamos que cada sede, cada facultad lo venía haciendo y atendiendo a esa necesidad según sus criterios. Y ya de hecho había un reclamo muy generalizado en tener una serie de lineamientos. Esta guía atiende justamente este reclamo, se hizo un trabajo muy juicioso de estudios de cómo el tema incluso forma parte hoy también de un sistema complejo donde también incluso se insertan medios digitales y otras maneras de navegar el territorio. Esta guía se construye con el propósito principal de facilitar la toma de decisiones tanto en el diseño como en la implementación de sistemas de señalización eficientes y usables, impulsando el correcto uso de los elementos de identidad visual como principio unificador de la institución. Este proyecto aborda diferentes variables que iremos exponiendo con la colaboración del equipo de profesionales, profesores, estudiantes y egresados que se conformó para llevar a cabo este importante proceso de planeación y ejecución. En un contexto como el de la Universidad Nacional, desarrollar una guía de señalización es un proyecto de una alta complejidad. Tiene que ver con que la universidad captura personas que tienen que ver con que vienen de diferentes lugares del país y además con que la universidad tiene sedes en diferentes lugares del territorio. Esto hace que haya variedad de climas, pero también variedad de idiosincrasias, de tradiciones. Rápidamente nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil en un solo proyecto desarrollar señales que pudieran ser aplicables a todos esos espacios. Entonces lo que decidimos fue pensar en un enfoque más procedimental, más progresivo, digamos. Y esta guía de señalización busca elaborar sobre esa complejidad, digamos, reconocerla y saber que es un proyecto que se desarrolla en el tiempo. Está pensada para que pueda tener un carácter evolutivo y en lo posible participativo. Después de una etapa de investigación y análisis, el equipo determinó conceptos claves a tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto de señalización. En diseño gráfico, la legibilidad es un concepto clave. Siempre que uno hace casi que cualquier cosa, es súper importante porque casi todo lo que uno diseña en diseño gráfico tiene tipografía o está pensado para leerse. Fue un concepto muy importante, especialmente en la señalización, porque estamos hablando de letras que se ponen en ambientes normalmente verticales, en el exterior. Entonces hay unas condiciones de iluminación también ahí que son variables y un poquito complejas. Pero sobre todo la distancia es como un tema ahí un poco importante, ¿cierto? Para que las letras se puedan leer donde está la persona y no en otro lado. Básicamente lo que hicimos en el equipo fue justamente tratar de llevar a un nivel lo más general posible cada uno de los principios de diseño que normalmente se tienen en cuenta para sistemas de señalización en espacios concretos y tratar de llevarlo al nivel más general posible, ¿cierto? Que es básicamente cualquier espacio, no un espacio en específico, sino cualquier espacio y pues en rangos de distancia de lo más diversos, materiales completamente diferentes, ambientes completamente diferentes en todos los lugares del país. Pero que definitivamente no era suficiente abordar de esa manera. Teníamos que abordarlo desde el punto de vista de las jerarquías visuales, qué cosas son más importantes que otras. Y desde las retículas tratando de organizar todo el espacio nuevamente, espacios de un carácter que todavía no conocíamos, para que la información se entendiera correctamente. Wayfinding es algo, es un concepto que acuña un autor que se llama Kevin Lynch en La imagen de la ciudad, en donde él habla de cómo las personas van haciendo un mapa mental del espacio que están recorriendo y van logrando entender cómo ubicarse en ese espacio y cómo recorrerlo. Esa noción de la ciudad, la idea es que se aplica a unos espacios más acotados, a edificios o a nuestros campos, para que la gente se pueda ubicar en esos lugares. Wayshowing, por otro lado, es lo que hacemos los diseñadores para apoyar ese proceso que harán los usuarios. Entonces, los diseñadores generaremos una serie de señales o de claves en el espacio que podemos ampliarlo de señales a una especie de gráfica ambiental, de gráfica experiencial, si se quiere, para que las personas logren identificar cómo poder aproximarse a ese destino a donde necesitan llegar. Ahí actúa de nuevo la diversidad de la comunidad universitaria y de personas que utilizan los espacios de la universidad. Entonces, hay personas que pueden llegar por primera vez, pensemos en algún mensajero que necesita entregar algún paquete en algún lugar especial y no ha entrado nunca al campus, necesitará unas claves que lo orienten rápidamente. En general, eso es lo importante de esa etapa de investigación y planeación, es capturar esa diversidad de intenciones y de esa manera poder responder adecuadamente a esas intenciones. Ahí lo que se genera es una estrategia de orientación y de información. Luego entramos a la parte, que sería la parte 2, de diseño. Allí, esta información y estas intenciones empiezan a conceptualizar y a formalizar en unos diseños de señales o de intervenciones en el espacio, porque muchas veces no se trata de señales que se instalan, sino quizás hay algún tipo de intervención en el espacio. Una tercera fase sería la implementación. Y allí es muy importante porque esto implica el trabajo con proveedores, con personas que puedan materializar esos diseños que salen del proyecto de diseño. Y ahí ya hay que tener en cuenta materiales, ojalá con un criterio de sostenibilidad y también con un criterio de economía. Y digamos que hay cierto ingenio que me parece se debe poner al servicio de un modo ejemplar en estos espacios públicos para que sea muy creativo, muy eficiente y a la vez estéticamente muy estimulante, pienso yo. Planeación, diseño e implementación son las tres fases por las que idealmente deben pasar los proyectos de señalética, idealmente de ahora en adelante. Siempre se tuvo como lineamiento generar procesos de diseño que responden a las condiciones y necesidades particulares, en el marco del correcto uso de los elementos de identidad institucional, la diversidad y el respeto por el medio ambiente. En el marco de la complejidad y diversidad de la Universidad Nacional vimos necesario crear una herramienta útil para la definición de parámetros de diseño para sistemas de señalización. Que estos parámetros fueran modificables según las necesidades y los requerimientos de cada sede y de cada entorno. Y que la identidad de la universidad se viera sobre todo por los elementos básicos de composición. Por otro lado, se generaron también un sistema de pictogramas que fueran acordes con el lenguaje gráfico, el lenguaje de formas de las tipografías que ya existían, que ya se hicieron para la universidad. Para eso se creó Ansizar Miselani, que es también una fuente tipográfica que está conformada por pictogramas los pictogramas son representaciones bidimensionales de conceptos muy complejos y que se vuelven muy útiles para la comunicación rápida en señalización y para la orientación. En el desarrollo de la guía, se describen elementos de diseño que son parte de la identidad visual institucional y de la señalización, acompañado de directrices con el propósito de dar una serie de consideraciones para el uso y aplicación de estos elementos de manera que contribuyan a la comunicación y la orientación. La guía de señalización tiene varios pasos, que empieza desde la parte básica y hay que consultar siempre a otras instancias que pueden tener intereses en cuanto a temas de accesibilidad o temas como estructurales o de construcción, que pueden aportar a un proyecto de señalización antes de desarrollar una solicitud formal en imagen institucional que sería el último paso después de estos desarrollos. Esto para evitar retrocesos y que el proceso se pueda llevar de una forma adecuada. ¿Qué importancia tiene esta guía para la institución y cómo espera afectar sus procesos? La importancia de la guía de señalización UNAL es completa y absoluta. Hace parte de los lineamientos de identidad también de la universidad y pues genera una importancia plena en todos nuestros procesos de comunicación. Ahora tenemos un sistema unificado que tenemos que abordar. Se necesita un trabajo profesional y multidisciplinar, tanto en el diseño industrial, en el diseño gráfico, en el tema de manejo de materiales, de dónde los voy a poner, etc. Es decir, cuando sumamos estos retos, que es un poco lo que nos va a cambiar en los procesos, tenemos que acompañarnos de un equipo multidisciplinar, profesional, que sepa de todas estas cosas y que desde Unimedios vamos a estar asociorándolos en términos de imagen institucional. Bueno, esta guía de señalización forma parte de un sistema complejo de la identidad de la universidad. De hecho, sus elementos como los elementos tipográficos, el diseño de pictogramas, forma parte del sistema de identidad visual, la fuente ANSISAR, y una serie de herramientas que ya están disponibles para toda la comunidad en el desarrollo de sus piezas de comunicación. Ofrece, además de unos elementos muy concretos en el uso de tipografía a distancias, una serie de información adicional sobre temas como la elegibilidad, la lecturabilidad, de información amplia sobre cómo afrontar un reto de señalización y de marcación. En ese sentido también, además de esta parte, digamos, de alguna manera instrumental y de guía, ofrece también una información que a los proveedores y a los profesionales que vayan a desarrollar proyectos para la universidad, herramientas para tener en cuenta y que aporten, pues de tomos, al sistema de comunicación de la universidad. Después de ver todo el panorama de este proceso de identidad institucional y la importancia de todas las fases de desarrollo de este proyecto de señalización UNAL para todos y todas, nuestro paso a seguir es invitarlos a conocer, apropiar y aplicar esta guía impulsando el correcto uso de los elementos de identidad visual como principio unificador, la UNAL. Juntos construimos la imagen UNAL. Juntos construimos la encpellación de la Universidad deures. Músicas completinas Músicas totalmente Músicas 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 Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación